Esta es una receta genial de calabaza bellota con manzana rellena. Para comenzar, necesitamos una calabaza bellota y una manzana. Asegúrense de enjuagarlas con agua corriente fría. Corten la calabaza bellota por la mitad y remuevan las semillas con una cuchara. Rocíen su fuente para horno con aceite vegetal en spray. Coloquen las dos partes de la calabaza en una fuente para horno, con la cáscara para arriba. Cubran la calabaza con papel aluminio y horneen a 350 grados Fahrenheit durante 30 minutos. Mientras se hornea la calabaza, pelen y corten la manzana en trozos pequeños. Ahora es momento de reunir los demás ingredientes. Tomen dos cucharaditas de margarina derretida. También pueden usar un sustituto de la margarina o aceite vegetal si les gusta. También tomen dos cucharaditas de azúcar morena y un cuarto de cucharadita de canela. Y, opcional pero sabroso, una pizca de nuez moscada y clavo molido. Añadan la margarina derretida a las manzanas cortadas. Añadan las especias y el azúcar morena. Mezclen bien, cubriendo las manzanas con el azúcar y las especias. Remuevan la calabaza del horno y coloquen la mezcla de manzana en cada mitad. Cubran nuevamente con papel aluminio y regrésenla al horno durante otros 30 minutos. Remuévanla del horno y corten cada parte por la mitad para tener cuatro porciones. Sirvan como una guarnición caliente y sabrosa. ¡Que la disfruten!